¿Qué es mejor? Me voy a dar, no me has dado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me ayudas a humillar? ¿Por qué? Estúpida y la esquina ¿Por qué? ¿Qué es mejor? Me voy a dar, no me has dado ¿Por qué? Me voy a dar, no me has dado No me voy a dar, no me has dado ? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a dar, no me has dado Un día, no me has dado No me voy a dar, no me has dado Kin재ítsa ¿Por qué? El origen de humildad Y es la palabra que identifica La personalidad positiva Y de todos los ojos Y de todos los ojos Sin ninguna distinción Ni excepción Como también lo contrario De la orgullo Su origen y dulce Ocultivo Te poseba por ti Y antes de humildad Alucin La que cara se entiende la maldad Y llenos de la humildad Tienen a conocer el masochismo Soy estúpido, un miedo Reducidos a su mínima expresión 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 No, 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 no. No, 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 no.